Banda si ustedes tienen duda de cómo subir sus módulos de pues su descendiente en The Fear Descendants lo único que tienen que hacer es ir a la parte de su módulo de descendiente como el de las armas si ustedes van a las armas pues cada arma tiene su módulo y ustedes pueden ir pues configurando sus módulos en este caso pues son mejoras que tiene el arma como por default su descendiente también lo tiene entonces aquí el módulo de descendiente subiendo y leveleando niveles pues obviamente pueden ir poniéndole más módulos y más capacidades de módulos para así mejorar los módulos que ya tienen cada vez que mejoras pues te ocupan una ranura por así decirlo y te aumenta tu capacidad para módulos si ustedes quieren aumentar necesitan levelear su descendiente en este caso yo lo tengo nivel 40 pero al ser nivel 40 solo te da 60 puntos para tu capacidad de módulo si quieres subirlo de otra manera tienes que ir aquí a configuración adicional de módulos y el aumento de capacidad de módulos en este caso yo ya lo tengo full lo tengo 70 pero les va a pedir que tengan un reactor activo para que te den esos 20% adicionales y también si quieres no se modificar algún módulo pasa lo mismo esto para que para que puedas tener algún módulo de alguna otra especialidad por ejemplo de boni que tiene todo lo que viene siendo ataques eléctricos se lo puedes como que ir pues colocando vaya entonces pues así van dales en este caso les piden un catalizador pero si ustedes van a subir o aumentar su capacidad de espacio en sus módulos necesitan un activador y con eso bandita obviamente todos estos materiales los pueden ir nerfeando y los pueden ir looteando en el juego son misiones específicas y a veces tardas un poquito pero bueno es bastante útil si ustedes quieren pues subir su capacidad de módulos bastante bueno para cuando mejoren